Advertencia, este programa contiene imágenes fuertes que pueden no ser aptas para menores, se recomienda discreción. Hoy en Esto es Insólito, te mostraremos las imágenes de ciudadanos valientes que ponen el pecho a las balas para salvar heridos. Además, se pasó de pólvora y salió volando con todo y mazo. Y la que se pasa, pero de sexy, es nuestra chica insólita de hoy que te está esperando. Así que prepárate que estás con Esto es Insólito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos señores a Esto es Insólito. Yo soy Adriana Yañez. Y yo soy Bianca García. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Claro que sí, Bianca. Qué felicidad estar hoy en día con todo este público divino que nos están escribiendo. De verdad que estamos muy contentos con todos los mensajes de amor y de paz que ustedes nos han enviado. De verdad que ha sido toda una experiencia. Llevamos, no sé, bueno, ya más de un mes al aire. Y la respuesta de nuestra gente latina aquí en Los Ángeles y obviamente en el resto del país ha sido increíble. De corazón, de corazón. Gracias. Por supuesto. Bueno, y hoy vamos a iniciar con imágenes, señores, que apenas están saliendo a la luz pública después del torbellino político y social que afectó recientemente a Siria, se armaron de valor y le pusieron el pecho a las balas para salvar al prójimo. Vamos a ver sangrientas imágenes de cómo ciudadanos comunes y corrientes salvaron a los heridos que estaban en las calles. Vamos a ver. Así quedaron los cuerpos de los que se enfrentaron al régimen de Siria. La sangre corrió por el pavimento y los francotiradores seguían disparando desde los edificios altos. Aunque todo indica que los asesinos son de las fuerzas leales al gobierno. La versión de las autoridades es que asesinos de Arabia Saudita se infiltraron en su país para provocar la desestabilización con estos sangrientos actos. No existe evidencia alguna y los manifestantes aquí están seguros de que se trata de lo que quedaba del gobierno y que seguían siendo leales al presidente Bazar al-Sahd antes de su deposición al gobierno que dirigió desde el 2003. ¡Qué insólito! Y a continuación vamos a ver un video de verdad que está impactante. Hizo una fuga de película llevándose a dos personas entre las llantas. Su delito era robar palomitas de maíz. Veamos. Sucedió en el estacionamiento de la ciudad de Seattle, Washington. Este sujeto que vemos llegar al auto acaba de robarse una bolsa de palomitas de maíz en la tienda y estaba dispuesto a todo para salir huyendo. Aunque eso significara atropellar a un guardia de seguridad que llegó a cuestionarlo y a una clienta que pasaba por detrás del auto. Fue una huida de película y todo por unas palomitas de maíz insólitas. ¡Guau! Tremenda reversa la que dio este personaje, ¿no? Y toda esta gente en el centro comercial o en algún lugar público. Imagínate, por palomitas de maíz. Sí, por unas cotufas, como decimos en el sol. Hasta lo que hemos... Bueno, sí, vamos a ver videos más insólitos. Señores, a punto de pistola, entró a robar una tienda mientras sus dos hijos lo esperaban en la entrada. Vea cómo esta madre de familia tuvo el temple de hacer algo tan violento. Aquí vemos en el video a la violenta madre de familia. Y aunque sus niños no fueron tomados por las cámaras de seguridad, el reporte policial decía que estaban esperándola en la puerta. A punta de pistola hizo que la empleada de esta tienda le entregara el dinero de la caja registradora y todos los billetes de lotería. La mujer fue arrestada horas más tarde y ahora sus dos vástagos viven con la familia del padre, que también cumple condena por su parte por otros delitos. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia tan más insólita! Ay no, pobre, de verdad que la desesperación, yo me imagino. El hambre tiene cara de perro, como decimos nosotros, pero... Sí, también demasiado, ¿no? Ya robar, una cosa es que te pongan las pilas, trabajes, como la gente honesta, ¿no? Yo creo que ya tuvo que haber llegado un momento de desesperación, tal vez. Bueno, acá nos juzgamos. Tal vez usted ha visto imágenes de autos militares caer en paracaídas, pero ¿se ha preguntado alguna vez cómo se ve esa arriesgada maniobra desde dentro del avión? Bueno, esto es realmente insólito y les tenemos esas imágenes desde adentro. Estamos en el tren de carga de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Estadounidense y lo que está a punto de presenciar es el lanzamiento en paracaídas de estos automóviles militares que después serán utilizados por los soldados en tierra. Mire usted cómo parecen de juguete ante la inmensidad de tal operación de desembarque desde el aire. ¡Qué operación militar tan más insólita! Hay que verlo, ¿no? Para creerlo, ¿no? Porque uno dice como que cuando están estos militares en el avión, uno dice, bueno, y se abre ese compartimiento y empiezan a caer esos aviones y uno dice, pero, hombre, ¿cómo hace un paracaídas para sostener un, digamos, un camión de esas marcas? Un camión, exacto. Súper grande. Pero, ¿esto para qué lo hacen? Porque en realidad a veces yo no sé cómo... Esas son misiones de guerra, ¿sí? Sí, para atacar, digamos, algunas áreas, lo hacen en las horas de la noche, para que el enemigo no los encuentre. En fin, son diferentes tácticas que tienen los, digamos, los militares estadounidenses para atacar. Bien interesante. Y bueno, este voló por los aires antes de una aparatosa caída y cuando todos pensaban que se iría derechito al hospital, este corredor de motocicletas se levantó y encendió su motor nuevamente. Vamos a ver su hazaña. La carrera de motocicletas estaba iniciando sin ningún contratiempo y ya todos los corredores estaban en la pista tratando de ganar terreno. El olor a gasolina le ponía ambiente a la reñida competencia, pero fue aquí, en este obstáculo de tierra, que Chad Reed, con el número 22, pierde el control de su moto para salir volando varios metros antes de la dolorosa y aparatosa caída. Todos se imaginaron lo peor y lo único que se preguntaban es qué tan serias serían sus heridas y golpes. Pero miren, señores, lo que hace este super motociclista. Se limpia el polvo y a encender la moto. Su equipo de trabajo le advierten que tal vez sean serios sus golpes, pero el osado deportista no tiene mente para más, sino que para ganar la competencia. Insólito superhombre al que las caídas le hacen lo que el viento a Juárez. Ni lo despeinan. ¡Qué insólito! Pues míralo, este hombre como que era de goma y uno se separó, se sacudió el polvo y listo, arranquémosle. No le pasó nada, se echó mertiolate y siguió adelante. ¡Guau! Bueno, señores, nos vamos a una breve corte comercial, claro que sí, pero más adelante vamos a estarles mostrando a ustedes estos mensajes picosones que nos han estado enviando a nuestro email y también, obviamente, los mensajes de la línea Insólita. Ya volvemos. Después de la pausa, tragedia sobre tragedia en las carreteras mojadas. Además, el hombre petardo se coloca explosivos en su cuerpo. Y a la que te quisieras tronar de explosivos es a nuestra chica sexy Insólita de hoy. Esto es Insólito, ya regresan. Hola, mi nombre es Misael. Quiero decirles que están muy lindas las dos y que su programa está muy bonito. Y sigan adelante y mostrando más videos al mundo. Muchísimas gracias y están lindas. Cuídense. Bye. Y de vuelta aquí en este Insólito, amigos, pues vamos a leerles unos saluditos que nos han enviado desde Facebook. Y bueno, vamos a aprovechar aquí. Tengo a Alejandro Paniagua, que nos felicita por su programa. Muchas gracias, Alejandro. Sí, Carlos Sánchez desde New Jersey. Hola, hermosura. Ay, mira qué lindo. Me encanta cuando me dicen hermosura. Ay, claro. Uno se siente bien. Bien tierno. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que cuando el tráfico está parado en las autopistas es porque algo debe estar pasando más adelante. Y eso lo aprendió de forma muy dolorosa el conductor que vamos a ver a continuación. Esta situación que estamos viendo en la pantalla puede suceder en cualquier ciudad donde haya una carretera, dos automóviles descompuestos en el camino después de una noche de lluvia. Lo que la mayoría de conductores hacen en esta situación es bajar la velocidad por protección propia y de los demás. Eso parece no entenderlo uno de los automovilistas, que por manejar sin precaución pierde el control de su auto y causa un aparatoso accidente múltiple. Miren cómo recorre la autopista de lado a lado, dejando la escena aún más caótica. Al final, la situación fue peor para todos y el tráfico se puso aún más pesado. Y todo por la imprudencia de alguien que no hizo lo que es lógico cuando hay autos varados en la carretera. Insólita y muy pesada situación para todos. Pues bueno, una situación extrema en el camino. También se encontró el siguiente conductor de un camión pesado. Solo que esta vez está solo en el camino y enfrente de él un pantano con lodo y agua. Véalo. Todo para sacar el cargamento de madera de los bosques rusos. Miren nada más la audacia de este conductor de camión de carga. Ni siquiera lo piensa dos veces. Antes de lanzar su pesado mastodonte de metal al agua. Con todo y su pesado cargamento de madera. Como si fuera un camión anfibio. Este pesado camión cruza a ciegas el pantano hecho en el camino. Y después de unos minutos de suspenso, sale avante un poco mojado, pero con su pesado cargamento intacto. Qué temeraria manera de terminar el trabajo. Esto sí que es insólito. ¡Guau! Tremendo camión, ¿no? Amfibio este. Pero este alumno de una escuela en Suecia parece tener serios problemas. Miren cómo explota de ira en una junta de la mesa directiva escolar y se va directamente en contra de uno de los maestros. El alumno parece reclamarle algo acerca de sus clases. O lo obliga a ir a la dirección de la escuela. Pero ¿de qué manera? Reacción insólita del alumno. Que sugiere que en esta escuela les urge clases de control de temperamento. ¡Qué insólito! Bueno, y de más genio de un adolescente nos vamos al de unos oficiales de aduanas que supuestamente están preparados para enfrentar situaciones difíciles con los pasajeros. Y una mujer resultó con heridas en la frente y en la cabeza por hacer preguntas en un aeropuerto de los Estados Unidos. No pasaron ni 15 segundos del inicio de la revisión de aduanas en este aeropuerto. Cuando la mujer que vemos en la imagen y que cuestionaba la forma de ser revisada por los agentes de aduanas, terminaba así, siendo sometida de manera agresiva y sin darle tiempo a reaccionar. Sin duda alguna, con el incremento de seguridad en los aeropuertos, todos los viajeros estamos pagando los platos rotos de los actos terroristas. Pero existen situaciones en donde el actuar de los agentes parece un tanto exagerado. Aquí vemos a la mujer siendo esposada y doblegada por dos hombres y una mujer. Y cada vez que preguntaba el por qué, aumentaba el sometimiento. ¡Insólita manera de tratar a un sospechoso! Algunas personas, algunas autoridades que supuestamente deberían estar calmados y calmar en algún momento de pánico o de... O sea, en esos momentos, ellos mismos explotan y mira cómo maltratan a esta mujer por más mal que ella haya hecho. Total, es que es el abuso a la autoridad, ¿no? Sí, sí. Y es el problema con la paranoia que hoy en día existe en los aeropuertos, con la seguridad, con los policías. A veces se le pasa, se pasan de la línea cuando, por ejemplo, paran a alguien en la autopista y entonces la persona, por algún motivo, no entendió lo que el policía le está diciendo y ¡pum! termina la persona, le pegan los policías. Herida. Sí, la fuerza, digamos, de la autoridad a veces se pasa de la raya. ¿Qué la hace? Bueno, y hablando de la seguridad, ahora vamos a ver insólitas imágenes de cómo un lugar estuvo a solo centímetros de convertirse en un infierno. Pues varias explosiones cerca de una estación de gasolina le pusieron los nervios de punta a las autoridades. De la nada y sin dar tiempo de nada, esta estación de gasolina en Israel estuvo a punto de convertirse en un candente horno gigante. Aquí vemos cómo dos cohetes cayeron a unos cuantos metros de los depósitos de combustible. De haber dado en ellos, estaríamos hablando de una gigantesca explosión de varias cuadras a la redonda y seguramente con muchos muertos y heridos. Las autoridades no saben de dónde vinieron exactamente estos cohetes, pero hay sospechas de que son producto de varios grupos rebeldes afiliados a la creencia y doctrina de Palestina. Insólito, ya merito, que pudo haber sido una tragedia mayor. Pero bueno amigos, no se retiren de sus pantallas porque más adelante tenemos videos más insólitos. No se muevan de sus pantallas. Después de la pausa, se pasó de pólvora y sale volando con todo y mazo. Y a la que te quisieras llevar volando, está nuestra chica sexy insólita de hoy. Así que no te despegues que esto es insólito. Ya regresa. Hola, mi nombre es Damaris Rivera, desde Orlando, Florida. Me fascina el show, está tremendo a fuego. Me entretiene mucho. Gracias muchacha. Bye bye. Esto es insólito. Bueno, de regreso aquí en esto es insólito, señores, y muchísimas gracias por su sintonía. Todos los días aquí a las 6 p.m. y a las 9 p.m. en el este. Y hablando del este, tengo un mensaje de Juan Cardoso que nos escribe desde Orlando, Florida. Dice, hola chicas guapas. Y mira cómo escribe guapas con W. Me fascina. Está muy bien eso. Bueno, ¿y qué tal? Belran Carvajal dice, hola, las felicito. Me gustaría que me mandaran una foto así sentaditas, bien bonitas. Gracias, ¿no? Tan lindo él, tan tierno. Bueno, oye, tenemos que hacer unas fotos, ¿no? A ver si cerraron ahí los de la producción con unas fotografías y se las podemos enviar a nuestra gente. Las montamos en el Facebook también. Exactamente. Se las podemos mandar por correo, hacer cartitas así, con mensajes de amor. Lo que ustedes quieran porque este programa es para ustedes. Claro. Y dime tú que la novela está buenísima después de este insólito. Oye, sí, mujeres de lujo, ¿no? Buenísima, me gusta. Ajá, a mí también. Me gusta esa trama, ¿no? Esa cosa del dinero y esa competencia. Y lo más bonito de todo es que, digamos que son unas joyas preciosas. Pues sí. Topacio. ¿No? ¿Qué tal la Topacio? Amatista. Amatista. Todo eso está tremendo. Bueno, sigamos amigos. Y ahora vamos a ver imágenes muy pocas veces vistas. Se trata de una pelea callejera entre árabes. Perdieron los estribos en público y no les importó ni su vestimenta típica árabe. A la hora de golpearse, véanlo. No sabemos si estaban peleando por una transacción de petróleo mal hecha o si eran pleitos familiares. Lo que sí sabemos es que estos hombres árabes no les importó que llevaban su ropa tradicional y religiosa. Y sin el menor cuidado de manchar sus blancas telas, se dieron hasta con las prendas que se ponen en la cabeza. Miren nada más como al más puro estilo de Oscar de la Hoya y sin importarles que estaban en la vía pública. Se dan hasta con el palo de atrancar la puerta. Y de entre derechazos y ganchos al hígado, hicieron la escenita en esta transitada vía de Dubái. ¡Qué árabes tan más insólitos! Bueno, los golpes son como la música, ¿no? Es universal este lenguaje. Oye, sí, hasta... Pero mira, con sus vestimentas y todo, pues... No importa, se lo quitan y todo. Total, deja la vestimenta, el color blanco. No le importó. No, 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 de la paz, no, no. No importa porque ellos usan bleach, entonces, para quitar todas las manchas. Bueno, y en nuestro viaje alrededor del mundo, obviamente de nuestro mundo insólito, encontramos en Croacia el hombre de orquesta, que tiene un ritmo muy pegajoso y aquí lo tienen. Señoras y señores, ahora les presentamos en este escenario de Esto es insólito, desde algún lugar de Croacia, al hombre orquesta, con esta canción intitulada Porque no sabemos qué quiere decir. Miren, amigos, cómo hasta con los tobillos de sus pies tiene una misión muy musical. Y con flores y toda la cosa, este hombre orquesta le da placer al público, que muy agradecido, se acerca a darle toda clase de monedas. Solo que en vez de bote, como la mayoría de artistas callejeros, este artista lleva un morralito de cooperaciones. Y bueno, los dejamos con más de este éxito callejero insólito. Vamos a ver cómo una estación de metro se vio inundada de una plaga de insectos. Y el echarles insecticida fue como alborotarles el nido. Miren. El empleado de esta estación de metro pensó que con unas cuantas rociaditas de insecticida, la cosa estaba solucionada. Pero eso fue como alborotarle el nido. Y en unos cuantos segundos, toda la estación del metro estaba llena de estas cucarachotas que corrían en diferentes direcciones. No está habiendo una escena de la película, el ataque de las cucarachas asesinas. Este es un video casero de un hecho real que sucedió en China. Claro que no faltó el que no se sorprendió con tremenda plaga. Y a huarachazo limpio les bailó un jarabe asiático. A estos invasores de las alcantarillas. Bueno, y de tanto viajar y ver cosas raras, ahora regresamos aquí a casa, a los Estados Unidos, para ver una chica que hace algo también muy insólito con alguna parte de su cuerpo. Es una mujer que domina muy bien la lengua. Muchas mujeres dominamos la lengua. Yo creo que sí. Pero bueno, esta no es que es experta en el idioma inglés. Y vamos a ver por qué. Así es amigos, conozcan a Christine, una chica norteamericana que hipnotiza a muchos hombres con su lengua. Mire nada más la forma de dominar la lengua. Se sabe la posición del taquito de tlaquepaque, la del rollo de sushi de salmón, la del vistazo a la campanilla de tercer grado con dificultad y su movimiento de lengua estrella, el del pensamientos extraños, sin ningún grado de dificultad. ¿A qué lenguita tan más insólita? A ver, dale ejercicio a mover la lengua. Y yo sé que todos los chicos que nos estaban viendo en este momento dicen, ay, cómo me gustaría que mi novia hiciera eso. Ay, mi amor, dicen, ¿por qué no practicas con la lengua un rato en vez de ir tanto al gimnasio a practicar con la pierna? Practica con la lengua, más bien. Bueno, al hacer este ejercicio, porque nosotras tanto que practicamos, nosotras le damos bastante a la lengua. Sí, pero verdad, sí, a nosotros aquí como nos toca estar leyendo en cámara y todo eso y hablando con ustedes, nos toca practicar mucho la vocalización, ¿no? Todo es muy vocalizado. Cuando salimos de acá. Muy vocalista de buen lenguaje. Terminamos hablando así, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, ¿qué? Nos vamos a corte comercial, ¿cierto? No, yo creo que seguimos, Adriana, pero ahora se quedó con la lengua, pensándolo en la lengua. Bueno, amigos, dicen que el talento se trae en la sangre, yo no sé, y no importa que se vaya a la mejor escuela cuando se tiene talento nato, o innato más bien. Vamos a ver a una mascota que parece ser un actor de pura cepa. Nadie le enseñó, nadie le dio lecciones de cómo hacerlo. Él solo jugando empezó a mostrar sus dotes de actor de drama y tal vez de comedia. Miren nada más cómo este curioso y talentoso perrito juega con su amigo y al mismo tiempo se avienta unas escenas tan dramáticas que ni él mismo se las cree. Sus dueños lo vieron actuar cuando jugaba y decidieron grabarlo, tal vez para hacerle un demo y mandarlo a Hollywood, quien quita y llega a ser más famoso que Beethoven o Lassie. Solo que este amiguito tiene algo que los otros no tienen, talento insólito y nato. Ay, qué belleza ese animal, todo él tratando de hacerse el muertito en frente al otro para que el otro no siguiera atacando, así se hacen mucho los muertitos para que no los ataquen. Sí, qué lindo. Y es que llegó la migra, se va la migra, llegó la migra, se fue la migra. Está buena eso, está buena eso, me veo, no me veo. Bueno, bueno, ahora nos vamos a una pausa, amigos, y vamos a seguir porque de verdad que el programa de hoy está divertido, está explosivo, está de todo, está insólita. Está alarmante, sobre todo. Está alarmante y está impactante. Bueno, ya volvemos. Después de la pausa, se pasó de pólvora y salió volando con todo y mazo. También, el hombre petardo se coloca explosivos en su cuerpo. Míralo explotar. Y cada vez está más cerca de ti, nuestra chica sexy insólita de hoy. Mejor peínate porque ya regresamos. Hola, pues yo quería opinar que ha sido tu programa y que sigan haciendo más mejores cosas. Y gracias, amigos, por continuar aquí con nosotros en esto es insólito. De verdad que estamos teniendo un programa buenísimo. Nos estamos muriendo de la risa también con todos esos mensajes que nos han dejado. Están calientes. Buenísimos, de verdad. Y bueno, yo le quiero enviar, o nosotros le queremos enviar a todas esas personas que trabajan en jardinería, en panadería. Panadería, los obreros que están ahí en las construcciones, jardineros, bueno, ya dijiste jardineros, los arquituertos, los arquitectos, perdón, los, bueno, las personas que están trabajando en los negocios, atendiendo al servicio de clientes. Exacto, las personas que están encargados de la limpieza, tanto en negocios como también en casas, las personas que están en las cocinas. Oye, la otra vez estaba en un restaurante en el área, así como más o menos por el este de Los Ángeles, más o menos. Y un chico se me acercó y me dijo, tú eres Adriana de esto, es insólito. Y yo dije, ay, así es, yo salí de sacar la campana de la cartella y le dije, sí, 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 sí. Ganaste. Sí, se ganó el Nissan. No, mentira. Él se lo ganó. Yo dije, sí, sí, es correcto. Bueno, quién sabe, capaz, él quiere ser actor, ¿no? Y está limpiando ahí o está sirviéndome. Sí, eso es, porque tú sabes, ¿no? El sueño americano es que se viene a este país a hacer alguna labor, que obviamente es una labor honesta, ¿para qué? Para conseguir ese futuro y poder sostener a la Junta. Y a triunfar, se ha dicho. Exactamente. Bueno, y ahora que estamos hablando de la actuación de esos actores, nos vamos a unas escenas muy reales. Dice el dicho que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Vamos a ver cómo en un festival de pueblo, alguien le puso pólvora de más a los truenos y casi salen volando, mire usted. Existen fiestas populares en nuestra hermosa y cultural Latinoamérica, en los cuales la pólvora y las explosiones son el elemento principal. Y como vemos aquí, en un pueblo de México, todos disfrutan haciendo explotar la pólvora con pesados mazos gigantes. Todos felices, todos contentos, haciendo sus tronidos y explosiones. Pero como dicen, nada con exceso y todo con medida. Aquí, al parecer, nuestro amigo de blanco se pasó de lanza y con la pólvora. ¿Y cómo le puso el extra? Quería ser más explosivo que los demás y mira las consecuencias. Salió volando con todo y mazo y por poco le cae la cabeza. Un día de fiesta que casi se vuelve un funeral por la manera tan insólita de provocar una explosión. Mira qué juegos es esto, ¿no? Es súper peligroso. Pero es que cada país tiene una cultura. Yo sé, pero eso sí es falta de oficio. Esos muchachos que no tienen nada que hacer y se pueden hacer esas cosas. Y yo fuera la madre y diría, echa para adentro, más bien, a buscar trabajo. No, es estar atiendo. Pero cada quien se divierte como... Bueno, si todo quiera. Bueno, sí, es verdad. No podemos juzgar, ¿cierto? Yo estoy como en ese tema de que no quiero juzgar a nadie, no quiero juzgar a nadie. Bueno, no es esto. No me voy a juzgar a nadie. Namaste. Exacto, namaste. ¿Se imagina que vaya a comprar un helado y que el vendedor la vacile y lo vacile frente a todos? Y juegue con usted por puro placer y show. Bueno, vamos a ver a este heladero que está insólito. Este heladero turco sí que se la sabe de todas todas cuando se trata de llamar la atención Y utiliza a sus mismos clientes para realizar su show mágico musical Justo ahí frente a su tienda y con los helados como instrumento principal Mire usted como sobre todo las mujeres disfrutan con los engaños y acrobacias del heladero No les importa que los demás se rían de ellas por ser parte del numerito de este insólito vendedor de helados No cabe duda que esos movimientos están fríamente calculados para llamar la atención Y claro vender más que insólito Ay no, ese heladero me tenía que mira que venga y que mira y que vea y que está y se lo llevaba Imagina que fuera así con comida y que te estés muriendo de hambre y ven y te la quise Ay no, yo lo insulto, te lo juro, yo le digo a usted que lo pases Ay a mí no me venden de ese helado, sabe que váyase con su helado a otra parte Pero de verdad que el show estuvo muy bueno, o sea fue bien ágil Y después y se queda la otra y con tremendo helado, ¿no? Pues estuvo muy buena Bueno Bianca, ¿qué tal si nos vamos a un pequeño corte comercial? Pero ustedes no se muevan porque el programa hasta ahora se pone bueno Después de la pausa, el hombre petardo se está colocando unos explosivos en su cuerpo Míralo explotar Y la que te hará explotar de emociones Es nuestra chica insólita que ya viene Ya viene cascarrabias No te despegues Hola chicas, nada más para saludarlas y felicitarlas por su programa Ahora están hablando de Halloween, me gustaría que se disfracaran de colegialas Hasta luego, saludos desde Watsonville, California Soy Javier, adiós Esto es Insólito De regreso aquí en Esto es Insólito chicos Y para aquellos que hasta ahora nos están sintonizando Les quiero decir que un poco tarde Han llegado Porque se han perdido un programazo en el día de hoy Y también les quiero decir que muchísimas gracias por todos sus saludos que hemos estado recibiendo En nuestra página de Facebook Vaya y hagan like a nuestra página También le pueden dar like a nuestras páginas en Facebook También nos escribe Lorenzo Álvarez No dice de dónde, pero Lorenzo, gracias por tus saludos y tus mensajes de amor Aquí los estamos recibiendo Y bueno amigos, del helado insólito que hablamos en el segmento pasado Vamos a pasar ahora a la burbuja insólita Así es Estamos casi seguros que no existe burbuja de jabón O pompa de jabón más grande que la que vamos a ver en el video Es tan grande que tan apenas cabe en la pantalla de su tele Véala Tiene que utilizar utensilios especiales Y una clase de jabón espesa Que aguante el peso y el tamaño de la gigante burbuja No lo hace por un récord mundial No lo hace por dinero Lo hace por puro placer Y claro, tiene que utilizar un parque muy grande para realizar su experimento Después de varios intentos, nuestro amigo burbujiento va mejorando su técnica Y cada vez es más grande la burbuja y mejor formada Aunque claro, como todo curioso, quiere saber qué más se puede hacer Aparte de hacer la burbuja más grande del mundo No sabemos si logró lo que buscaba Solo le damos gracias por regalarnos esta insólita postal Mira, me recordó la canción de Juan Luis Guerra De burbujas, de amor, por donde Ay, mira También cantas, Bianca Cantas, bailas Pegado Exacto De todo un poco De todo un poquito Exacto Bueno, lo que vamos a ver es una de las situaciones más peligrosas e insólitas en las calles Que tienen cableado o tendido eléctrico Miren cómo un árbol mal podado puede provocar una tragedia Dejaron crecer este pino peligrosamente Cerca de los cables de electricidad Y solo es cuestión de minutos Para que la combinación de electricidad y un árbol en un mal sitio Provoquen una escena de mucho peligro Solo se necesita un viento en esta dirección Para que las ramas del árbol tocaran los cables Y sin importar que el pino aún está verde El poder de la electricidad lo seca Lo quema Y casi lo hace explotar Que poder tan más insólito el de los cables de alta tensión Y justo cuando todo parece terminado y apagado Vean lo que sucede El poder de la electricidad nos recuerda de la tragedia y la muerte Viven en los cables de poder eléctricos como estos Que insólito Y así como el poder de la electricidad es peligroso También lo es el de la pólvora Pero es increíble pensar que hay gente que juega a propósito con esta Aunque en ella esté el peligro de la muerte Veanlo Lo que está a punto de ver es insólito y muy tonto No sabemos por qué motivo ni cómo lo decidió Pero este joven asiático debe tener algunos cables cuatrapeados Para hacerse explotar de la manera en la que estamos viendo Después de varios minutos de explosiones en su abdomen Claro, termina con varias quemadas serias en su estómago Y con un grito de dolor Que de gracias que no pasó a mayores Y que su insólito experimento sirvió de un ejemplo De lo que no se debe hacer para la audiencia De esto es insólito Los que le va a romper el corazón Va a ser la chica insólita Porque después de la pausa Yo creo que está por ahí Ya nos llamó No se retiren amigos Después de la pausa Te presentaremos a una morsa muy especial Que te dará una serenata con sex Y mientras te dan serenata Puedes ver a nuestra chica insólita de hoy Que ya viene Aquí en Esto es Insólito Bueno, de regreso señores Aquí en Esto es Insólito Y todavía no llega la chica insólita Pero ya nos llamó Nos puso un mensaje de texto Dice, ya voy para allá Casi Sí, que se estaba poniendo la tanga Entonces, bueno Ustedes tienen que esperar O se la estaba quitando la camisa O se la estaba quitando Yo no sé Alguna cosa sí Pero nos llegó ya el mensaje Que ya está lista Y ahora le vamos a mostrar A alguien que es mejor saxofonista Que los del conjunto primavera Es más Es mejor que los tigres del norte Hasta el del Kenny G Bueno, ahí se los dejo ¿Saben por qué es mejor saxofonista? Porque es una morsa Así es, señoras y señores Nunca digan que no han visto Todo en este mundo Porque aquí En Esto es Insólito Les vamos a probar Que estaban equivocados Por insólito que parezca Miren, aquí están Las imágenes y el sonido Una morsa saxofonista Atención, Polurías O Banda Pachuco Aquí está un elemento Que tiene más swing que muchos Y un estilo muy animalesco Para tocar el sax Esto sí que es insólito ¡Banda Pachuco! ¡Banda Pachuco! A alguien o un personaje Entonces, ¿sabes invitar a alguien A un animal o algo así? ¿No? Pues a un animal Puede ser que... A los pollitos Sí, pío, pío Ya Pío, pío ¿Qué pide? Chao, support Esos son fáciles de invitar Simplemente no voy No pago Y desaparezco Así es Bueno Conoce el dicho De que todos llevamos Un niño por dentro Hablando del child support Pues eso es completamente real Para una mujer Que de vez en cuando Deja salir lloridos O también risas De bebés Sin abrir su boca ¿Cómo lo hace? Pues véanlo Vaya que tiene un bebé dentro Nuestra amiga Tania Y no es que se haya comido un niño O nada por el estilo Es que ella nació Con esa habilidad de ventrículo muy especial Y solo lloriqueos de bebés O risas Es lo que sabe hacer nuestra amiga Y lo hace con la boca Completamente cerrada Los sonidos son muy reales Y nos imaginamos las bromas Y los espantos Que les ha de haber dado a sus amigas Cuando les hace estos sonidos Sin abrir la boca Insólita e infantil manera De llevar un bebé por dentro Mira nuestra amiga Cómo le hacía Qué hacía Yo no sé Qué voy a hacer Y le hacía Salía perfecto Y hacía la risa perfecta El llanto perfecto No es que se escuchaba como un bebé Era un bebé Un bebé Sería verdad Sí Parecía bueno Pero bueno amigos Ahora los que van a llorar Es por esta criatura Que le tenemos a continuación Es lo que ustedes Han estado esperando Así que respuéstense Póngase bien Comodito La señora no le eche el pellizco al marido Porque bueno Déjenlo recrearse un poquito No tiene nada de malo Exacto Aquí está La chica insólita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.